En esta noche queremos invitar a un gran amigo también de la banda Queremos invitarlo a Rex ¿Dónde está Rex? ¿Ha venido Rex? ¿Dónde está Rex? Carajo, Rex su hermano Un aplauso para Rex, por favor Les cuento que Rex tiene menos años que la banda La banda tiene 20 años y Rex no llega a los 20, creo Esta es una canción que lleva por nombre Dudas Que está en realidad inspirada en el ascenso a una montaña Y nos describe lo doloroso y frustrante que puede ser a veces la vida En ciertos momentos Esto se llama Dudas Yo no sé por qué sigo a mi ser Abrazo poco a poco hasta desaparecer Dime por qué Desaparecer Estoy alucinando con el mecan Dime por qué Le acerco al cielo Buscando esa cumbre Para volver Viento brillo En mi piel Creo que Viento brillo Viento brillo ¡Viento brillo! ¡Viento brillo! All right, ok. Yo no sé por qué sigo a mi ser Abasto poco a poco hasta el desaparecer Dime por qué acerco al cielo Buscando esa cumbre Suena, ay, ay Busco, no sé, descansar Para poder vestir Yo no sé Por qué sigo a mi ser Ya no sé Ya no sé Ya no sé Gracias Un aplauso fuerte para Rex, por favor Que nos ha acompañado aquí Mira el mensaje Fuerte, fuerte Esta canción tiene un nombre muy Muy interesante Se llama Más Carajo Cosa Más Carajo Cosa Y en su sentido se escupe A todos los que odiamos Así que no se acerquen mucho En esta canción Más Carajo Cosa Bien Amé Más Carajo Cosa ¡No, no, no! Tienes desventas, muchas cosas que no dices, pero lo que es verdad no es tu realidad Supongas que lo que dices siempre es la razón, pero no sabes bien qué es lo que hicieron ¡No, no! Todo lo que son, todo lo que no, todo lo que puedes decir que son Pero la verdad nos felicita, como tiene un lado y está acá bailando ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! La cara con cosa tienes ahí, pero lo que intentas no es decir que así Todo lo que doy, todo lo que doy, todo lo que puedes decir que soy Pero la verdad es felicidad, como tienes la mañez con cámara Lo sé, lo sé, lo sé ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Bueno! Gracias Esta canción se llama 901.000 pedazos ¡Me sé! ¡Esto es bien! ¡Lo sé! ¡Estás malo! ¡Vuelvas aquí y allá tratar de ver estar en lo que estés pensando siempre y como ven! ¡Si no canse, esto es bien! ¡Y querer verlo hasta allá, este retrato, por detrás! ¡Si, está! ¡Está bien! Lo sé No me siento mil veces más de ti y de mí De todo lo que te recuida, de todo lo que pienso y yo Pero ya sé, está bien, que me duermo más allá Es ver un reflejo por detrás Mi fe No pier Lo sé No pierre 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 ¡Gracias! Gracias.